Alemania impondrá restricciones a escala nacional a los no inmunizados e implantará la vacunación obligatoria previsiblemente a partir del próximo febrero, anunció la canciller saliente Angela Merkel tras su reunión con su previsible sucesor Olaf Schulz y los líderes regionales. Entre las medidas adaptadas se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios, así como restricciones a eventos públicos y contactos, especialmente entre los ciudadanos no vacunados, que solo podrán de manera limitada con personas fuera de su núcleo familiar. Así, en las actividades de ocio se aplicará la regla de las 2G, vacunado o sanado, independientemente de las cifras de contagios, y se podrá pedir adicionalmente un test negativo. También en el comercio minorista regirá la regla de las 2G, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad. Se limitarán los encuentros privados de las personas no vacunadas al propio núcleo familiar o de convivencia. Los clubs y discotecas deberán cerrar a partir de una incidencia acumulada de 350 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. La canciller saliente señaló que la validez del pasaporte COVID se acortará a nueve meses tras haber obtenido la pauta completa, por lo que recibir una dosis de refuerzo es ahora importante. Aseguró que habrá un tiempo suficiente de transición para que todos puedan recibir a tiempo la tercera dosis.